Gracias, muy buenos días. Mientras se da este comentario esta mañana de viernes aquí en Telediario, dos personas se contagiarán de COVID. Ese es el promedio, terrible promedio que estamos manejando en Nuevo León en estos días. En estos días de pandemia, en pleno mes de julio, prácticamente ya agosto. Basta minuto y medio o menos para que en Nuevo León alguien se contagie. Sin embargo, ayer nos llevamos la sorpresa a quienes pensábamos que estarían de vuelta algunas de las medidas restrictivas que se aplicaron cuando todo estaba mal en las cifras de COVID como actualmente pasa. Resultó que siempre no. Nos respetaron las libertades, nos dieron la oportunidad de seguir de aquí para allá, como si los números estuvieran muy bien. Por un lado suena bien porque la libertad es una fortuna del ser humano. Pero mientras la libertad es una cosa, el libre albedrío es otra. La libertad es por sí misma la oportunidad de actuar como queremos. El libre albedrío, en cambio, es la capacidad de decidir qué hacer. La libertad es peligrosa en manos de quienes no son buenos para administrarla. Uno pasa años a veces, le lleva la vida en aprender cómo la libertad te explota en las manos, si no va combinada con responsabilidad. Lo malo será si no nos cuidamos este fin de semana. Lo malo será, perdón, si no tomamos en cuenta lo importante que es que estamos en manos de nosotros mismos o de las autoridades. No podemos culpar a los jóvenes, los adultos debemos dar el ejemplo cuidándonos también. Y no dejar tampoco todo en manos de las autoridades. Ellos están malabareando entre el tema económico y las decisiones de darnos las libertades. Ojalá que lo comprendamos todo esto en manos otra vez de nosotros. Que pase buenos días.